Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, les traigo el primer video del año Hoy vamos a estar jugando a The Stanley Parable O como mierda se pronuncie Que es uno de los juegos que me estuvieron regalando Para que jueguen stream, que me regalaron por Steam Pero como estuvo tan bueno Y la verdad que duró bastante Decidí hacerle un video especial para solo este juego Así que nada, los dejo con el video Espero que les guste, espero que tengan un buen 2022 Y ya saben que si quieren más videos así O más juegos pueden recomendarme en los comentarios No se olviden de escribirme acá en las redes Y nada, los dejo con el video Tiene pinta el juego, eh, se ve pro, boludo 90 pesos, boludo, probando juegos de 90 Comenzar partida Ojo Ojo No estoy entendiendo nada Como que va relatando lo que hago Pero yo no tengo que hacer lo que va relatando Tengo que darle la contra O sea, empezó de vuelta ¿Qué es el 12 minutos esto? No entiendo A ver Por lo que entendí es un bucle infinito Si yo hago algo Pum Termina el juego O sea, la próxima no cierro la puerta O sea, cerrar la puerta es un final Se podía decir que ya lo gané Ya lo gané Listo, vamos a jugar otro Ya entendí O sea, es un bucle infinito ¿Por qué podría ser? Se había perdido un memo Ustedes son unos memos O sea, claro El relator Yo hago algo Y el relator me dice lo que estoy haciendo Pero tiene que ser muy troll O sea, mientras más troll sea lo que hago Más va a durar el gameplay Si no me equivoco Ahora me va a relatar algo Fija No No Es que la última vez que cerré la puerta Se acabó el juego No quería que se acabe de vuelta Cuando Stanley llegó a un sitio con dos puertas abiertas Stanley llegó a la izquierda Decía Las bolas Yo voy a la derecha La izquierda para los zurditos Mirá Ah, le tengo que dar la contra Ah, es como que me agarro a puteadas con el relator, boludo No voy a ir a la sala de reuniones, relator, boludo ¿Qué dijo que tenía que hacer? Primero yo voy a entrar acá, boludo Voy a entrar acá Voy a agarrar la compa O me voy a poner a jugar con el Hanta y Furry 2, boludo Ah, sí Verdaderamente Verdaderamente Perdón Vale, vale, vale Solo para pasar unos pocos momentos aquí en la habitación Stanley se paró aquí apreciando todo No voy a presionar una mierda Me voy a ir de la habitación, boludo Tomó la primera puerta abierta a su izquierda No voy a tomar esa puerta Olvidate No le voy a dar pelota Es un pelotudo O sea, me quiere llevar una trampa mortal el relator Aunque es a mi va a alta puerta Deben haber altas cosas ahí ¿Qué me dices ahora, puto relator? ¿Qué me bardea, puto de mierda? Hijo de puta Me dijo que es raro que no me hayan despedido Por seguir tan mal las indicaciones Ey, ahora, relator ¿Qué debería hacer para no hacerte caso? Mira, Stanley Creo que también No, me está escuchando No, pará, lleváme allá ¡Es ricabido, puto! ¿Acaso tienes cero consideración? ¡No, amigo! ¡Me está cagando a pedos! Pero no sé cómo conversarte de ello Pero yo quiero mostrarte algo hermoso Mira, déjame probarlo Déjame probarte que estoy a tu lado Dame una chance ¿Me quería matar? Desapareció Creo que me quería matar Y yo me salvé Parece el Poppy Playtime esto, boludo What the fuck A ver, relator de mierda Danger Danger, una banda de peligro, boludo A ver Rompe la cuarta pared este juego, boludo Escucha con cuidado Esto es importante CBX barra CBX barra... ¿Eh? 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 Ajá, quizás tú has entendido Stanley walked through the red door No, no, no Por la puerta red Esto es muy épico ¿Quieres tanto saber qué hay allá afuera? ¿Quieres encontrar? No permita que yo te detenga Ahora te voy a empezar a hacer caso ¿Me decís que no te permita? ¿Qué sé yo? Ahora te abocas Sí Esto es lo que dirías Sí Y más Sí Me están quedando peor los desarrolladores del juego Gente No por nada Por eso dirías Ayúdame aquí Están y ayúdame ¿Qué puedo haber hecho este juego mejor? Que se personifique el relator Y me caiga trompado ¿Qué te personifiques? ¿Vehicles? ¿Skill trees? Work with me You give me absolutely nothing so far Que venga boludo Si me quieres decir algo Decime en la cara boludo Si me quieres decir algo 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 Ahí vamos Una tercera opción Esto ya se siente Llega hacia donde estuvimos antes Venga ¿Cuál el hijo? ¿La naranja? Pero es la que él quiere que vaya Pero es lo que él quiere No le quiero hacer caso 1, 2, 3, 4, 5 No, no, no Ok, voy a dejarte de ahí Ahora, dime sobre tu experiencia ¿Un 1? Quiero decir, puedo entender Si tuviste resoluciones O sea, que el juego Podría ser probado Que se expresa completamente Mecanicamente y artísticamente Pero un 1 Eso no es incluso útil ¿Qué puedo hacer con eso? Ah, pero creo que Es mi primer lugar de juicio Eso tenés que hacer Relator de guerra Y en base a la data anterior Prueba del compilador He compilado una nueva versión Y para ser perfectamente candidato Creo que lo he sacado De la parte del parque Con esta Vamos a tomar la vuelta Ya, de vuelta La 3 de vuelta Estoy en el otro lado Mira Ahora sería La, 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 la Nah, ya fue Ya que estoy acá Dale, cargalo BOOM En este juego El bebé Se cae en el izquierdo En el peligro Te clicas el botón Para moverlo A la derecha Y si se acercan El fuego Te falles Es un juego muy significativo Todo sobre la desesperación Y tedio De que se enfrenten De la demanda De la vida de la familia Creo que el mundo art De verdad Va a tener cuidado Pero, por supuesto El mensaje del juego Solo se aceleró Cuando has estado jugando Por alrededor de 4 horas Entonces, ¿por qué no te dices 4 horas de juego Para asegurar que sea efectivo? Ten cuidado De que mantenga notas En tu experiencia O sea, tengo que ayudar A el bebé con esto En tu vida Eso me vale la pena Bebé, boludo Deja de llorar La concha de tu madre Bebé de mierda Tu vieja, abatardo, boludo ¿Tú hiciste por qué odias A lo de eso Puramente por despreciarme Por despreciarte? No, me ve tampoco Me cae muy bien Pero por despreciarte, boludo Porque si eres lo último Puedes no sé qué hacerme Que completamente sin idea No puedo pensar en una sola cosa Para mejorar la experiencia Para ti Quiero, no sé Mujeres no pueden Me van a bañar Pero no sé qué quiero Me retiro, me voy Me adapté Se acabó Gracias por jugar ¿Por qué no jugamos A la otra Justo para reducir la dolor? Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Es otra persona? Sí Parece que funcionará Vamos a darle un golpe Amigo, se me está Abueando el cerebro Me mandó a jugar El juego de otra persona Bueno Bueno, Stanley ¿Es una cosa? ¿Es una cosa? Lo que siempre has deseado Un juego Tengo absolutamente Nada que hacer Pero es una cosa Lo que queríamos todos Minecraft Voy a construir una casa ¿Dónde? Malísima esta casa No, hacemos una granja Hacemos una granja De aldeanos Hacemos una granja De hierro Infinita Una puerta No me dejó entrar Mira, me abre A la de cintas Ahí está A mí fue demasiado Flasher o esto No, no No, no Entro pero agachado ¿No es grande? ¿No es perfecto? Podría solo ser mejor Si Espera Eso es Tenemos que construirlo De diamantes 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 Sí, sí, sí Vengan, Stanley Tenemos que ir a minar ¡Ojo! Me abrió para ir a minar diamantes Ponerme la música en Minecraft Igual no es la misma música Se ve que no pagaron Los derechos Oh, sí Eso es mucho más abierto Que tenía en mente ¡Aaah! ¡No importa nada! ¡Francáter! Ven Sácame de acá Sácame de acá Sácame de acá Sácame de acá Hay bichos Sácame de acá Boluda Había naranjas Se caga de risa No sé qué es este juego Pero me encanta Se caga de risa Estás En una caja de litra No hay camino Escucha a mí Hablando de hablar Oh, se ha inspirado No podría haber hecho Lo mejor Yo mismo ¿Qué es este juego? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No puedo saberlo Ok Ahora estoy curioso Vamos a ver Quilombos Quilombos ¡Ve puta! ¡Eh! ¡La concha de tu madre! Es el portal, boludo Sí ¿Y mis portales? Uh, acá tengo que poner las cajas ¿Qué pongo? Ah, ahí está Gracias, puta Dale Es como que jugás a todos los juegos en uno Boludo, me encanta No, en realidad No, en realidad ¿Sabes lo que? Creo que eso es bastante No, realmente no me importa mucho Para ver que te desplieguen En cualquier otro de estos juegos Y yo muy duro Que eres más inteligente Para la experiencia Bien Bien Y ahora ¿Qué hago? Amigo de ustedes esperando las ofertas Para comprarse el portal El Minecraft Premium Todas las pijas, boludo Te comprás esto y ya tenés todo Ay, no veo, boludo Me estoy cayendo ¿Qué hago ahora? ¿Dónde estoy? No me habla mal el relator Se reenojó, boludo Che Posta, boludo De onda Ah ¿Es la misma puerta? Claro, antes me dijo izquierda, derecha Y yo fui para la derecha Cuando él me dijo izquierda Y ahora como que están las dos Bueno, ya fue Calculo que tengo que ir para acá 4.23 Y allá brilla Tengo que ir para donde brilla, ¿no? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se habís enojado? Volvió al principio ¿Qué hora? Dale, hijo de puta ¿Qué onda? Si salgo vos Ya no te enojaste ¿Qué pasó? Es una poronga tu juego Disculpame, boludo Disculpame, boludo Pero yo con juegos de mierda No, no No Alopa 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 Sí, volveré No hay otra forma Una vez que acabe esto El huevo El huevo El huevo Cierra Entonces volveré Perfecto Volvé Muy pronto ¿Qué hora? Te quedo negro Ojo End is never the end El ne-el O sea Volvió a empezar Digamos